Zane 98 Yuvanes, mi pastor En lugares del incaos Me hará descansar Junto a agua de reposo Confortará mi alma Y me guiará Por senda de justicia Por amor de su nombre Nombre, nombre Aunque ande en valle de sombra Y de muerte No temeré No temeré Mal alguno no No temeré Adereza mesas Delante de mi presencia De mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite Mi copa Mi copa Está rebosando Ciertamente el bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida No temeré No No temeré No No temeré No temeré No No Yuvanes, mi pastor Nada, nada Me falta nada En lugares delicados Me hará descansar Y junto a agua de reposo Me pasoreará El confortará mi alma Me guiará Por senda de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra Y de muerte No temeré No No temeré No No temeré No temeré No temeré No temeré